Nacarí, ayer mismo su Gobierno volvía a perder una votación en esta Cámara. Llevan cinco y llevamos tres plenos. No hay pleno que salven sin evidenciar que están en minoría. En minoría y, sobre todo, sin capacidad de diálogo. Porque estas derrotas parlamentarias, sus dificultades para sacar adelante los presupuestos, la reforma de la RGI, la ley que venga contra violencias machistas e igualdad, la ley de transparencia, la modificación de policía. No es solo que PNV y PSI no sumen mayoría, es que no saben sentarse a dialogar y a llegar a acuerdos. Incluso hoy hemos visto cómo le piden que se deshaga de su socio de Gobierno. Sin ir más lejos, hace quince días yo subí a esta misma tribuna proponiendo a su Gobierno que habláramos de presupuestos. Me comprometí a presentar nuestras propuestas, usted lo solicitó también y así lo hizo. El Carrequín Podemos. Y fíjese, si hay poca capacidad de diálogo, que diez días después de haberles entregado la plataforma de negociación, no hemos oído todavía la opinión o hemos recibido una llamada del señor consejero de Hacienda, el señor Azpiazu. Me centro en el señor Azpiazu porque sí que es cierto que su Gobierno, por boca del portavoz, no tardó ni dos horas en desecharlas, inventándose, así poniendo el dedo al aire, una cifra de 1.500 millones de euros que no se sabe de dónde la sacaron. Llevan días que nos reprochan a la izquierda vasca todo desde su partido, que exigimos más aquí que en Madrid, que por qué no metemos la naval en los presupuestos generales del Estado, que si el acuerdo que se ha conseguido en el Estado no es agenda vasca, a pesar de beneficiar a 400.000 ciudadanos y ciudadanas de este país. Solo les ha faltado esta semana culparnos de los hongos de los picos. Y así, con estas formas, incluso con esta soberbia, están llegando ustedes al punto al que están llegando. Hoy su Gobierno pierde votaciones, ve imposible cumplir con su propio calendario legislativo y tiembla ante el fracaso que supondría una prórroga de los presupuestos. Y todo esto porque a día de hoy es incapaz de llegar a acuerdos. Ayer mismo recibieron un sonoro portazo del Partido Popular. A nosotros a día de hoy ni nos han contemplado, porque creen que, vista las rebajas de otoño de Euskal Herria Bildu, les saldrá más barato conseguir dos abstenciones que tener que dar un giro de 180 grados a sus políticas y obtener con ello el apoyo del Carrequín Podemos. Sinceramente, son ustedes los que se cierran las puertas. Son ustedes los que están poniendo el barco de su Gobierno rumbo a la prórroga de presupuestos. Y serán ustedes, solo ustedes, los responsables del desastre al que se encaminan. Pero le diré una cosa. Aquí tiene una mano tendida para reunirnos, para dialogar y para ver las posibilidades de acuerdo. Un acuerdo que, evidentemente, no sería ni en rebajas ni por migajas, que exige ese giro social de su Gobierno. Ya ha escuchado usted también hace un rato al señor Urizar. La elección de compañeros es suya, señor Lendacari. Como es suya y de nadie más la responsabilidad, que haya prórroga o no, y si hay acuerdo, con quién será. Gracias.